Cinco años Ahí va güey, una, dos, tres ¡Cabrón! ¡A la reato! ¿Quién se me llamó güey? No dio nada O sea trapearlos güey, trapeaditos allí Están tirando todo bien a ver, que te van a matar ahí No güey, no alcanzo En cuanto se quite voy a llegar con, con ue güey, eh Samón, Samón Eh, la guala está contando Dale, una, dos, tres No, 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 que no se despele Ahí está Gánelas Magic Wall, gánelas Magic Wall Ay que bonitos se están cayendo Puro trescientitos, como me gusta Puro trescientitos, como me gusta ¡Como me gusta chingar tu madre! Ándele pu... Ese Lolo, ese Lolo, lo tengo hielo ¿A quién? Ese Lolo, ah no trae PK ¿Loco es no Steam güey? Eh, ahí cuando sube el campan lo mueven Se murieron todos esos putos Si vieron como la tanquee como jefe hermano Y salte de ahí a la verga, salte de ahí a la... Salte de ahí a la... ¡Name yo soy el blocker aquí! Mira el de ahí, lo movieron a la verga A ver, deja en contexto A ver, deja en contexto El rey trusa güey El rey trusa está colmar Está colmar el nombre güey Ah vas ahí... Tira el rampa, rampa, rampa Muevelo, muevelo Ándale Uy se fue Como pedo El perro lo moví güey, está bien parcel Está bien parcel Está bien parcel el pendejo ese güey Se está huy El tanque El tanque se fue El tanque de mierda Pusa bájate Pusche ahí bájate Ey güey, quien sacó PZ aquí No se... Que pendejo Como vi el rampa güey No se puso nada güey Ey aquí hay más PKs Hay un 200 PKs Y era un 250 güey Ahí se es macizo Vete en un combo Es un ca... tu madre Más frijo, más frijo Como, como Me morí como trapo güey Me morí como trapo güey Ocupo 300 level más Suela Suela la... Jaja A ese güey también Un Kina güey 300 si se muere No tiene Sios Si vos del Kina 300 No tiene Sios Ah si tiene ¿Quién es? Así tiene Sios güey Mary Jane Ahí va el Kina Metan igual Tiene, tiene... Tiene PZ otra vez Si Puta verga ¿Qué pasa? ¿No te da me canuma? Simón Simón Ay güey Esa es la CD me prendieron aquí a la verga y me pusieron aquí aquí te estoy poteando bien quítate trusa para que pase ya se murió el loco mira como le caen los le caen los no 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 ya se cayó como trampa dios la verga mira hay un mago movido A Igor, no a Steam ¿A goldlight? quítate Nere, ir a Goldlight ¿Quién? Ah, sí, Godlike Dolph ¿Qué te va a tener ahí para moverlo ahí? No, es que me están rajando, pendejo Ya te cargo la verga, pues nadie te cura ahí A Godlike Métela a Godlike Mira, te voy a echar ultimate Todos a Godlike ¿Quién es Milf, güey? Para que se quite a la chingada Esa puta no es fin, güey, se puso una salida y yo no bajaba No mames, no te bajaste, güey Vente, vente, vente El Jimmy llegó otra vez, está ahí al menos medio No te bajaste de una, güey Me iba a bajar y te pusiste otra vez ahí, güey ¿Un combo a Lampa o qué? Pinche más Lampa El Lampa se va, el Lampa se va El Lampa se va, arranquele Le puse uno ahí Y yo lo voy a puchar aca El Lampa se va, el Lampa se va, el Lampa se va, no te bajes, no te bajes Se va, se va, se va No me voy a bajar Pues no le están pegando al Sain, güey Yo estaba pucheando a aquel Stagg y estoy yo solo Uy, se lo va, el otro vato Uy, se lo va, el otro vato Uy, se lo va, el otro vato ¿Viste, güey? Se volcó a tosteño Movió un 150, movió un 150 ¿Al 150 ese? Sí, 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 sí Aguanta Voy a tirar una pita Ya voy, ya voy, ya voy La gano ahí, la gano ahí Ay, a mí qué pedo Ahí está, al 150, al 150 Ahí movía, mira un Red Bull Sí, no te mueves, no te mueves ¿Cuál? ¿Cuál Red?, cuál Red GB Al Jen, Mary Jane, Mary Jane Sí, 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 sí Me van a bajar No, 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 aquí la gano Aquí la gano, aquí la gano Ahí quédate, quédate, quédate Se va, se va, se va al Red Aquí estoy contigo, güey Ganas lo que tiene Red tú, Alex Al Red Gana la backpack No traía nada Al 150 al igual nombre no se muere un combo yo lo tenia de hielo ese vato el que se muero el sor bájate 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 ya me baje loco loco no te vas a morir mira loco te quitas para mover un pk mira los que están en el stack del sur quítense voy a puchar uno de allí quítate ahí bajo quítate ahí bajo bájate 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 este vato no te va a cagar voy a morir yo ya para que eso loco me traen coraje un combo alquino o que wey cuántos somos aquí no vamos a ser red aquí wey no hay pedo porque no le dijeron que no trajeron este chido mira ahí me había uno lol que pedo bájate 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 jacket bájate 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 jiji Ya puché al Jimmy Mira, ya puché 150 pk Mátenlo, mátenlo No destaqué en la del Sur Voy a mover ese pk cuando se vaya a morir Ah, chido, su perra Uy, uno se está aquí a gran cabrón Mira, ahorita lo muevo, ahorita no se van Ahorita mueva uno Cuidado, cago, te muevo a ti, güey Acá abajo, los pusieron Que putiza se armó, güey Mira, ahí vienen todos los detalles El Jimmy, todos le están dando al Jimmy Otra vez, otra vez, otra vez Se fue el puto Otra vez Ahorita lo voy a pegar el último, güey Ay, no se lo pegué yo Que se muera el puto Ay, que pendejo Puchaste al Sur Péguenle al Jimmy, peguenle al Jimmy Péguenle al Jimmy, güey No la suelten al Jimmy Hombre, se la soltaron todos Mira, mira, cállense, cállense Pónganse el stack del Sur El último que se subió fue su morro Pónganse el stack del Sur No los voy a puchar Bueno, si se van ustedes, yo ya dije Métale al Jimmy ¿Cómo va el Jimmy? Díganlo, moví, moví, lo moví Ese 220, ese 220 Métale, métale, algo, se va, se va Uy, que bonito se fue A Jimmy, a Jimmy, a Jimmy, a Jimmy A Jimmy, a Jimmy Uy, mira Ahorita voy a... Ahorita voy a meter a matar Loco, loco, cállate, loco Mira, cuando te diga baja, loco Mira, ahorita que te diga Mira, ahorita, ahorita No tan, no, güey Sala, pinches patas Súbanse todos, súbanse todos Cuando te diga baja, ni lo muevo a chingar su madre Es la del Tour, es la del Tour Mira, aquí donde estoy yo, es porque aquí abajo, güey Mira, aquí donde estoy yo, es porque aquí abajo, güey Mira, donde estoy yo, es la del Sur Yo no, 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 no Yo no, 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 no Pues ahí sí, ya Sí, ya Oye, yo le estoy metiendo también Métale al Jimmy, todos, métale al Jimmy Métale al Jimmy, jordenla, nomás, jordenla Ah, se... Ay, lo moví 297 Lo moví como trapo Martín Golda, lo moví Arre, arre, fuga, fuga, fuga Ah, soy una verga Fuego Al Jimmy, al Jimmy Al Jimmy, ahora sí no se la suelten al Jimmy Ahí está, ahora sí Le podemos pegar todos Chuk, Chuk, sube la del Tour Sube esa para que no te baje ¿Cómo? 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 Sube, tenense, no te bajes ahí Porque van a quererse bajar, Roberto Ay, quién sabe quién me llevé No fue ni uno de ustedes Combo a Jimmy, combo a Jimmy No, no para nosotros Arre Vieron 241 MS, güey Se la prendemos a este hijo, ¿o qué? Ahí se vean, ahí te vas a tocar No las hace, ahorita se las tomamos todas ¿Quién? 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 Al Facebook Al Facebook Al Facebook Hey, mon ¿Te peco? No, pues si quieres acariciar la espalda No se la suelten al Jimmy, aquí Quiero tumbar al Jimmy El Jimmy, güey, se va con puro Mira, se fue otro Aquí, baje, baje ¿Dónde está? Al de arriba, al de arriba Al Jimmy, al Jimmy Al Jimmy, hasta que se muera Ya la verga Ya me arto el Jimmy Ya me arto Mételes, mételes Mételes, mételes Mételes, mételes Se fue el puto Se fue Se fue Se fue Perro Eh, vamos a bajar un kit Un combo El Nite Combo a las 3 Espérate, espérate No, 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 no Combo al Jimmy Max Al Nite Vamos que hoy Match a las 3 1, 2, 3 Y le pegó, güey Mira, el Nite Y lo trajo el otro lado Párate, arriba, arriba Al Vigeno Soltó PPS Puñetas Que dijo, a ver Sire Trae putas guapas Puras costas de mapo Agarren ustedes A ver, dame la Duntas Y ya agarraron el JP, güey Full el night shot es de quina wey un combo es 3 1,2,3 bueno wey combo es de primax ah va bájate bájate esta por igual es 300 wey si se va no tiene sillos ahi esta ahi si se va el quina el quina no vale madre otro combo al poderoso o que un combo de el night shot 1,2,3 pegadita trucha que ahi van a apoyar ahi esta ahi estan todos combo es de combo mt 2 tenn wellness bájate 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 uiii era muy joven para morir yo cae, 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 cae. ¡Como? Ya le anunció esto. Cuéntalo, cuéntalo. ¡Ay me voy, me voy! ¡Me estoy yendo, me estoy yendo! ¡Y vale, oh madre! Tú sacó a ti, ¿quién? Bájate a mí, güey, bájate a mí.